El secretario del Sindicato de Trabajadores de Cartabio, Hugo Paredes, salió al frente para aclarar respecto a los cuestionamientos a su persona por no haber participado en la última huelga de Exalú respecto a los pactos colectivos que el gobierno no los está cumpliendo. He escuchado por los medios en la radio que por qué yo no me pronunciaba en esta huelga de Exalú en Lima, cosa que nosotros no teníamos por qué entrar a tallar en una huelga prácticamente interna de Exalú porque los reclamos eran sobre los cargos que han tenido los médicos o personal médico y no han sido remunerados, por ejemplo, subían, ascendían a cargos y no estaban cumpliendo con su dinero económico. Entonces, por eso que ellos han hecho huelga porque no se han respetado, ¿no? Entonces, están reclamando también de un pacto y convenio colectivo del año 2022, ¿no? Cosa que es algo interno y tiene que reclamar el Sindicato de Salud. Claro, a lo mejor han cumplido los roles porque se hablaba de sindicato administrativo, sindicato de enfermeras, sindicato de médicos, en fin, todo referente a lo de salud, ¿no? Claro, nueve gremios han estado prácticamente participando, ¿no? En esta huelga, ha salido favorable, se les va a reconocer, ¿no? A los que han ascendido de puesto, de cargo, ¿no? A los médicos, enfermeras, ¿no? Por tal motivo, este, se ha hecho esta huelga, ¿no? Y es cosa favorable, ¿no? Entonces, no tenía que ver nada el Sindicato de Trabajadores, pues acá de Cartabio, el Sindicato de la Federación, ¿no? Sí. Porque duró pocas horas, ¿no? Claro, claro, este, ha sido favorable. Ha estado ahí, inclusive, mi asesor, Carlos Finaflor Rodríguez, representante de la Confederación de Trabajadores del Perú. Claro que nosotros teníamos que participar porque somos partes también, ¿no? Y tenemos, este, funcionarios, ¿no? Y directivos de la CTP que forman el Consejo, este, de Salud, ¿no? Ahora, nosotros sí podemos realizar prácticamente una marcha pacífica pidiendo por nuestro distrito, ¿no? Falta de atención médica. Imagínate que de acá dos meses, tres meses son atendidos, ¿no? Para una cita médica, ¿no? Entonces, este, eso sí podemos nosotros hacer una marcha que... ¿Y la destrucción del hospital de Chocompe, no? Claro, está demorando, ¿no? Por eso es de que ahora las emergencias, imagínense, uno tiene que ir a atenderse, pues, hasta Casa Grande. Tú te enfermas a las ocho, nueve de la noche, dos de la mañana, imagínate, ¿quién te va a auxiliar, no? ¿Se está necesitando también la ampliación en el servicio de atención aquí, en lo que es la posta de Exalud? Claro, claro. Se está viendo las coordinaciones, ¿no? Las gestiones para ver cómo puede ser entendido una persona en emergencia, ¿no? Por ejemplo, en el hospital de Exalud contamos con cuatro a cinco ambulancias operativas, operativas. Pero, ¿qué es lo que falta? Falta el personal adecuado, que son los choferes de Exalud, para que puedan, este, operar esas ambulancias, ¿no? Y tener, pues, uno acá en Cartabio, ¿no? Eso es lo que tenemos que reclamar. Hugo Paredes, además nos informó sobre la mesa de diálogo con la empresa Cartabio, a fin de evaluar las horas reducidas de los trabajadores traileros. Sí, tenemos que ver ya la respuesta de la patronal, en este caso, sobre la situación, pues, de los señores de cosecha, los señores de trailer, ¿no? De que ahora lo han rebajado, inclusive sus horarios de trabajo de 12 horas a 8 horas. Queremos ver la razón. Bueno, yo no... Hay una ley donde dice que el trabajador tiene que trabajar las 48 horas solamente a la semana, ¿no? No sé si por ahí se están guiando o por qué otro motivo, ¿no? Porque eso perjudica a la economía del trabajador, porque ellos ya tienen bien puestos ya sus gastos, que es mensuales, ¿no? Y algunos tienen sus hijos estudiando, ¿no? ¿Y también del sindicato? Bueno, vamos a plantear la situación, ¿no? Es cierto que ya a ellos le han rebajado, pues, cuando ya la patronal, ¿no? O la empresa te dice, sabes que ya no te necesito que trabajes 12 horas, sino 8 horas, ¿no? Están ellos en su derecho, porque si hoy te necesito, mañana ya no, bueno, te lo retiro. Pero también ellos tienen que pensar que están afectando contra la economía del trabajador, ¿no? Y tenemos que llegar a un diálogo, pues, alturado, concertador, pero profundizar y solucionar este problema, ¿no? Porque también los trabajadores, por ejemplo, de traile, no salen a sus horas, ¿no? Que les toca salir a las 8 de la noche, están saliendo 8 y 45. O tienen que entrar a las 8 de la noche y entran 7 y media. Y esas horas y esos minutos no son considerados. O sea, son 45 minutos y media hora después de que ellos salen de sus labores, no son considerados, ¿no? Y esos tienen que ser considerados económicamente, porque estarían infringiendo prácticamente los derechos de los trabajadores.